Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Tratamos de entender qué está pasando en los mercados financieros. Hoy de nuevo con sonrisa, parece que el IBEX 35 ha comenzado la sesión. De nuevo con ganancias, en torno a esos 11.800 puntos. Una nueva cota porque recordemos que las últimas cinco sesiones, cuatro de ellas, ha cerrado en máximos. Lo analizamos todo en los próximos minutos con la ayuda de Araceli de Frutos. Consejera de Araceli de Frutos, Agafi. Araceli, bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, muy bien. Viendo los mercaditos. Sí. Vamos bien. Hoy con esa cuátruple hora bruja que, bueno, en principio vislumbra bastante volatilidad. Lo hemos visto, además, en la apertura. Porque lo cierto es que hoy el IBEX, muchos igual de aquellos que nos estén viendo no lo sepan, ha comenzado con pérdidas. Pero eso sí, la cosa ha durado apenas un minuto. Después han vuelto a positivo y hasta ahora, bueno, aunque sin demasiada fuerza, todavía se mantienen en una semana que, como decimos, pues es casi, casi parodiando un anuncio de unos grandes almacenes. Semana fantástica, ¿no? Con la sed y esa agresiva bajada de tipos. Pero queremos saber tu opinión de lo que está pasando en los mercados, Araceli. Si esa agresiva caída, pues trae detrás un mensaje algo menos complaciente, ¿no? Con respecto al aterrizaje suave que estamos esperando todos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que Powell se esmeró, ¿no? En explicar la baja de 50 puntos básicos. Ya que, bueno, aunque las expectativas de baja de 50 puntos básicos iban subiendo en el mercado a lo largo de la semana, lo cierto es que la mayoría del mercado se decantaba por 25 puntos básicos. para ir un poco viendo cómo esa economía lo digería, ¿no? Y no, bueno, pues que venía otra vez el nubarrón de las presiones inflacionistas. Se esmeró mucho por publicarlo desde mi punto de vista. Bueno, pues decidieron 50 puntos básicos porque ellos también tienen, a pesar de que se dice que son independientes y demás, pero ellos también tienen ese conflicto o ese acontecimiento geopolítico que es las elecciones en noviembre. Con lo cual, bueno, desde mi punto de vista se quiso adelantar, no vaya a ser que con 25 se quedaban cortos y luego en noviembre con todo el tema de las elecciones no pudieran realizar esas bajadas como ellos querían. Entonces, bueno, pues se adelantaron un poco, 50 puntos básicos, que en realidad, bueno, pues venga, no pasa nada. Las remisiones de crecimiento e inflación, pues sigue la economía fuerte. Esas revisiones tampoco a la baja que hicieron no llevarían a 50 puntos básicos, pero bueno, el mercado se lo tomó, se lo creyó, las pruebas de Powell, las justificaciones y, bueno, pues ahí vivimos una jornada de alegría. En un primer momento, cuando Powell hizo esas bajadas, realmente el mercado no se lo tomó muy bien. Estados Unidos, que es el que estaba abierto, Europa estaba cerrado, porque realmente no reaccionó positivamente. Luego ya, posteriormente, en los futuros, pero el mercado ha cerrado y decidiendo todas las palabras, sí que vivimos ayer una jornada muy positiva en los mercados. Hoy estamos recogiendo esos beneficios. Como dices tú, es el cuadro peor a la bruja, es el crecimiento trimestral de opciones y futuros en Eurostock y también al otro lado del Atlántico, con lo cual tendremos volatilidad hoy en los mercados. Pero bueno, la inversión, como decimos, no es a largo plazo. Hemos pasado ya el escollo de las reuniones de los bancos centrales, tanto con Europa como con Estados Unidos. Y ahora, un poco, pues el siguiente hito, resultados empresariales. A ver cómo las empresas están adaptándose a este nuevo entorno. Y para el último trimestre del año veremos volatilidad con las elecciones estadounidenses. Bueno, dentro del mercado nos lleva mucho la atención mi comportamiento de las utilities, que sí es verdad que con esa expectativa de bajada de tipos se habían comportado francamente bien, lo hemos estado viendo incluso esta misma semana en el caso de Iberdrola con esos nuevos máximos. Incluso las recomendaciones de los analistas van subiendo el precio objetivo del valor, pero sí las hemos visto un poquito flojas. Sí es verdad que es un sector del que siempre nos hablas entre comillas con cariño, con apuesta defensiva. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ahora mismo el sector de las utilities? Pues es cierto que ayer, que es lo que cayó, pues lo que creo los inversores estaban poniéndose más defensivos, que es las eléctricas, que tuvieron recortes importantes en el día de ayer, y también las inmobiliarias, que también tuvieron recortes importantes en el día de ayer. Justo los sectores que veníamos diciendo y que en el largo plazo tenderán a hacerlo mejor con estos recortes de tipos de interés. Supongo que los inversores habrían tomado esas posiciones en días anteriores esperando estos recortes. Y, bueno, pues como las previsiones económicas son más halagüeñas, se han, bueno, pues cogiendo esos sectores que se han quedado más atrás, ¿no, ayer? Fue, bueno, pues el tema de los cíclicos, de construcción, tecnológicas, son los sectores que realmente se comportaron bien. Y sectores más defensivos, como dices, eléctricas e incluso inmobiliarias, son los que peores se comportaron. Bueno, realmente nosotros lo que apostamos y lo que tenemos en mente desde, bueno, pues inicios también de año y estamos implementando la cartera de las inversiones, es una cartera, bueno, pues diversificada, tanto en sectores cíclicos como defensivos. Estamos apostando más ahora por estos defensivos que en este entorno de bajadas de tipos lo harían mejor. Las eléctricas, por las que son empresas endeudadas y en el sector de baja, en el entorno de bajadas de tipos lo harían mejor. Esa rentabilidad por dividendo, que también es un plus para el inversor. Las inmobiliarias que han estado muy castigadas y son un sustitutivo de estos tipos altos que llevábamos teniendo. Y también a la hora de bajadas de tipos y de activación económica, se supone que lo harían mejor. Y, bueno, las tecnológicas que seguimos apostando por ese sector, que también es un sector endeudado y que le beneficia a esas bajadas de tipos de interés. Aparte de, si bajan estos tipos de interés, el consumo cíclico, también creemos que es un sector en el que estaríamos y que puede seguir dándonos alegrías. Pero, como dices, ayer, sorprendentemente, las eléctricas cayeron y, aún así, seguimos confiando en el sector. Y si algunas no tenemos o queremos aumentar el peso, pues serían oportunidades de compra. Hoy, precisamente, es al contrario. Los sectores de construcción o industriales están cayendo y están subiendo, aunque tímidamente, el sector eléctrico. Y sobre el petróleo, ¿qué es lo que opinas? Con un precio que lo habíamos visto, además, en las últimas semanas, francamente castigado, pero parece que esa tensión entre Israel y Jibulá en el Líbano ha vuelto a colocar con más tracción a los futuros de los barriles a uno y a otro lado del Atlántico. ¿Cómo pesa el petróleo? ¿Cómo pesa el crudo? Bueno, yo creo que los conflictos geopolíticos cada vez pesan menos. Yo, en el precio del crudo, en la evolución del precio del crudo, pesa más la evolución de la oferta y la demanda. Este repunte del precio del crudo de estos días se ve más que nada al parón de producción en Estados Unidos en la producción del crudo. Veremos el 1 de octubre que también tenemos la reunión de la OPEC si se sigue con sus previsiones de oferta o se restringe esa oferta un poco jugando también los productores con mantener un precio del crudo por encima de los 70 dólares o esa barrera de los 70 dólares que no baje de ahí. Pero yo creo que más que nada es un juego de oferta y demanda porque la demanda ya nos han comentado las distintas análisis de la empresa internacional de la energía, etcétera, que, bueno, pues dado la ralentización de la economía china principal demandante, también, bueno, pues se ven unas ralentizaciones de la demanda en el precio del crudo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que más que nada es un juego de oferta y demanda y en este caso influenciado por el parón de producción en Estados Unidos de estos últimos días. Bueno, pues seguiremos muy de cerca. El precio del crudo de los mercados de commodities internacionales Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos, de ACI, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.